Oye, oye, mami, tú tienes unas curvas que parecen carneteras Y en este día de lluvia cualquier cosa pudiera suceder Tenía que ser un hombre, di que, di que No lo trates, no, no trates que No me trates de engañar, y nunca Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para No lo trates, no, no trates que No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica, petadita, mamita, mamita rica, petadita Tú eres mi mamita rica, petadita, mamita, mamita rica, petadita Dulce, como su carita, tú eres Ay, mi mamacita toda, tú eres la más bonita Y siempre me calienta y excita Rompe cintura, mueve cadera, tú eres la más bella Yo saca tu garra como una fiera que traigo candela Tú estás bien buena y lo tienes con un big booty como la J-Lo Suéltate el pelo y muévelo No lo trates, no, no trates que